Lote número 12 10 machos de levante con 184 kilogramos de peso promedio con un peso total del lote de 1840 kilos pesados a las 12 y 7 minutos del mediodía la procedencia es Puerto Boyacá la base 4500 pesos en la base 4500 de base por estos terrenos de 184 kilogramos de peso promedio 10 machos 10 uno de los machos presenta abultamiento en el abdomen